Música Buenos días cuadrilla ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Oye, hoy son ahora mismo las 8 y 20 ¿Y qué nos vamos? ¿Nos vamos por ahí? ¿Dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé, pero esta pinta habrá que quitársela Mira qué mono, me compré esta Cari Ah, en el Mercadillo de Boyullo, mira Lo que es la camisola de toda la vida Con los bolsillitos ¿Cuánto me costó? ¿2,99? ¿2,99? Lo amarillo Sí 2,99 2,99 Más fresquita que todas las cosas Como que si veo más me voy a coger otro, ¿eh? Porque es cómodo Que no sé si se ve bien Lo mejor Hasta por casa en verano lo mejor Aquí mi madre, bueno, cuando era pequeña siempre las camisolas Yo tenía las, que son los camisones, esto se le llama camisola Y abajo tenía unos flecos así En plan india súper chulos En fin Que nos vamos a arreglar Ya hemos salido de casa Hacía días que lo tenía hecho Pero hasta hoy No No se ha acordado Alejandro de cogerlo Y mirad, mirad, mirad Vais a flipar, ¿eh? En Huelva me estoy dando vueltas por todos los lados Ay, que se nos vea, que se nos vea Y mirad que me voy por ahí Con mi bolsillo y cookie money Que es más cómodo que la más Hoy el hombre publicidad no lleva nada Hoy el hombre publicidad ha dicho que no Hoy se ha querido el poner guapo Que con soñando observa guapo Hoy no me tocaba Hoy era mi día de fiesta Hoy el hombre publicidad no trabaja Sí, y la sé Y entre semana ve Porque con la camiseta de correo Entre semana el coche aparcado Donde aparte mucha gente Tú cuando salgas de la oficina de correo Te la pones corriendo Me cambio en el vestuario Me la vuelvo a poner, ¿no? Eso es ¿Para los selfies? ¿Para qué? ¿No padre? Sí, tengo uno y un pie Y otro en la mochila ¿Qué? ¿Perdona? Sí, padre, sí, padre Sí, padre Pues nada, cuadrilla La verdad es que está el sol fuera Está el día soleado Sí Pero hace una temperatura súper agradable Que se va a portar muy bien con nosotros Porque no quiere mucho Porque el día no ha empezado bien Porque... Podría haber empezado con el sol Sí Sí Pero se va a portar Se va a portar Se va a portar Mira, ¿eh? Así voy yo Que no, que no Que no hay que cruzar los dedos Que se va a portar bastante bien Claro Porque está haciendo una temperatura increíblemente buena Hace un rato he hablado con mi madre Y me decía Pues se está Se está en la calle Yo he salido por un día Se da el paseo matinal de rigor Y se estaba Súper bien Si es que nada Que nos vamos de Julepe por ahí A ver lo que vemos Una... ...cadrilla Teníamos que llevarle unas cosas a alguien Que vamos a ver Ya vamos saliendo de esto Que va saliendo del pueblo Y gracias al repaso mental de las cosas Pues no lo he llevado Menos lo que está bloqueando Se nos ha olvidado La he dejado colgada en la entrada Lo he dejado todo colgado en la entrada Pero... Eso que hemos salido y se nos ha olvidado Así que nada Que volvemos para atrás Vamos a checa tarde, ¿eh? ¿Por tu culpa? No, por mi culpa no No ¿Perdona? Ay, perdona Yo mis partes las tengo organizadas Ah, hombre, claro Sí, claro Tal y como organizas tú tus partes Organizaría yo mi vida Ah, pues eso sí Y me iba y yo muy rapidita ¿A qué me he hecho? ¿Está la misma todavía? Bueno, ella menos porque cada vez está más mayor Entonces me acuerdo que vamos a la misma Pero... Mejor corto Vamos camino de Sevilla Porque nos vamos a encontrar con Rafa Con Mamen Y con Cose Que son de Jaén Y vienen para... Bueno, nos están pasando unos días en un pueblo de Sevilla Y... Aprovechando las circunstancias Y nos encargaron unas cosillas Se las vamos a llevar Aprovechando las circunstancias Eso es Hemos quedado en Sevilla Para vernos y echar un café Así que... Vaya, que vamos Eso es Después tú me vas a llevar de tienda o no Ven Que no hago carrera ¿Qué tienda? ¿Qué tipo de tienda? Todo acá Nosotros grabamos por Sevilla y vamos así Es verdad Mirándolo tú, ¿verdad? Sí Tú has grabado Yo no Yo tampoco Como... Si hubiéramos salido del pueblo Solo nos falta llevar la mochila La... La gallina y el chorizo debajo del brazo Bueno Y os voy a decir otra cosa Van coche Desde Sevilla ¡Guau! Para vuelva para la playa Exagerado Exagerado Es impresionante Impresionante Lógico Pero... Menos mal que vamos en dirección contraria Nosotros no estamos Nosotros íbamos a la contra Porque si no me doy la vuelta Pero es impresionante Impresionante lo que hay Pero es que quieren No sé si Sevilla Una ollita Claro Pero es entendible A ver, como más salen de la ciudad Tienen dos días de fiesta Y tienen la playa A... A... A menos A 50 kilómetros Pero es que mirad Que me ha arreglado la autovía Porque antes era muchísimo peor Yo estaba en la carretera Con mi madre Estaba horas De retenciones Volviendo de la playa Pero es que... Sí, ahora los atrosos Está bastante bien Pero... Aún así Pero es que... Aún habiéndolo arreglado... Muchos coches para... 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 Aún así Es demasiado Sí Que va desde Sevilla Hasta donde tienen el cruce A la verdad que son 50 kilómetros Y la velocidad media por la que están yendo En muchos tramos Están casi parados Y en otros irán a 60 80 Porque... Increíble ¿Te has hablado, hijo? ¿Habas a las ventanitas? Oh, hoy tengo que ir a la máquina de aire ¿Cómo? ¿Al coche? Bueno, pues eso Que ahora nos vemos No sé si querrán o no Salir Ya sabéis que nosotros Bueno, ya sabéis como somos No me voy a... Le voy a dar más vueltas A gusto del personal Al torno Y... Pues nada, si no Brindaremos un cuquillo Eso es Y luego os lo contaremos Guadrilla Que vamos a ver lo que vemos Y os lo enseñamos Vamos a ir con la tienda A ver si Alejandro se acuerda de grabar Lo puedo, estoy con la tienda ¿Me va a comprar la corchaneta del único yo hoy? No Saborío, ¿eh? Oye, por el culo este Ni una norma de corriente en corriente No ¿Has acabado de hablar? No Debajo que usted hay Sí Van a salir bollitos Sí No nada, mira, mira Sevilla Mira que bonita está De fondo, de fondo Has friado Hay que hacerle más boquitos Voy, voy, voy Ya hemos llegado Estamos en el parking del centro comercial Mira, ahí tienes una salida Vale, por ahí Vale, sí, sí está ahí La puerta de entrada y salida ¿Dónde? ¿Dónde está? Allí Ahí son el... Vale, pues por aquí Vamos a parar acá de tarde Estupendo Eh, acabamos de llegar Al centro comercial lago Que es donde habíamos quedado con Con Rafa Es un centro comercial muy bonito La verdad que sí Que tiene un río Un charquillo en medio Donde Alejandro no me quiere montar Nunca en la barquita No No se quiere montar conmigo No Como agradable Y sin válito Mi chorro ¿A que sí? Si estoy agradable A rabiar ¿Esto qué es? Mi teléfono Para ti Por hablar Ay, qué alegría Pájarse del coche ¿Cabe la bolsa? Me pone saliva la ventosa Para que pegue Porque lo he pegado antes Pero se ha caído ¿Al parquín? Sí Decimos siempre lo mismo No vaya a ser que nos roben el coche Porque nosotros en ningún momento pensamos Que nos habíamos equivocado de parking ¿No? Nosotros pensamos siempre en lo mejor Nos han robado el coche Nos han robado el coche Me voy a quitar las gafas de la cabeza Porque luego es que siempre se me van cayendo Pues con mi bolsito Y traigo yo aquí tarjetita ¿No creáis que una no viene preparada? Es que me va a subir en la ciencia Y cari que atento, coño Es que para nosotros todo lo que sea salir de casa es vacaciones Una parte de atracciones Puerta cerrando El ascensor está subiendo Y vamos cerrando puertas Y vamos Porque en el año que viene Vamos a abrir la vida Bueno, corto Y ya luego Puerta también Eso es En un principio cortamos Y luego ya si quieren Pues ya Grabaremos algo Pero en un principio Como siempre sabéis Cortamos Mira que bonito ¿Sabes por dónde estamos? Sin preguntar Me imagino que es donde La hostelería Demasiados escaparates para mí Los quiero todos ¿Todos para ti? ¿Tú me vas a llevar de tienda? No Sí, cari No Eres desagradable hasta la saciedad Sí Si sabes que luego vamos ahí si quiero Ya Pero hay un medio más grande Os dejo Pues de estas cosas, cuadri Que tú dices Cari me va a llevar de tienda Y cari dice No Pero mamen Dice ¿Tiene algo que hace? Y yo le he dicho No Y me dice Pero vamos de tienda ¿Vos vamos a ir a shopping? ¿Te importa salir? A mí no Que dices Que me voy con la mamen Descaparating A lo mejor La pilla por banda Digo Tú vienes conmigo A comprar hoy Vamos ¿Y quién se jode? Mi cari Yo contento Yo contento Que he entregado el paquete Hola Ah El paquete El paquete soy yo Ay, ay, ay No tiene un dedo de vergüenza Ay, ay, ay No tiene un dedo de vergüenza Yo no Pero me voy de tienda No Tengo enteras sin usar Pues nosotros vamos a seguir Vamos a movernos por ahí Ahora mismo estamos viendo A Rafa y a Mamen ¿Cómo se dice? Unos mandados Unos mandados Ni tierra es un recaudo Muchísimas gracias Rafa y Mamen Lo voy a decir Delante de todo el mundo Y de toda esta cuadrilla Muchísimas gracias Por haber venido desde Jaén Muchísimas gracias Por venir a conocernos Y muchísimas gracias Por ayudarnos Como lo estáis haciendo Hacéis que esto merezca la pena Hacéis que esto sea grande Y no veáis la voluntad Que ha tenido Mamen toda la mañana Buscando gente De verdad Estoy muy agradecida Y esto hay que decirlo así Muchas gracias Ay mi niña Todo lo que sea por ti Y nos vemos en niebla ¿No? Oye se puede O en Jaén Y en Jaén Que no lo conoce Muchas gracias Rafa Bueno nos vemos todos los días Cuadrilla Animaros Que ya he conseguido Mucha Ah si Lleva toda la mañana Toda la mañana Lleva que no para Ayudarle Que es lo más precioso Del mundo Mi niña Y que al que venga Lo conocemos Muchísimas gracias A ti también Cuadrilla Camiseta Dale a like Suscríbete Y comparte Ahí está Toca la campanita Puerta abrienta Puerta abierta Pues nada Cuadrilla Ya salimos Del centro comercial Ya nos hemos despedido Que ilusión Que guay Que ilusión Grabo ahora mismo aquí Porque quiero grabar Las primeras impresiones Que linda mamen Que lindo Rafa Que lindo el hijo Si Da los tres La verdad es que Hemos echado un rato a gusto Se nos ha hecho corto Se me ha hecho súper corto Pero claro Teníamos que hacer cosas Teníamos que hacer cosas nosotros Y ellos también Y ya hemos quedado En que nos vamos a Como dice Rafa Nos hemos puesto cara Nos conocemos Y esto es un pasito más Qué bonito es poner cara Qué bonito es Conocer a todos los soñadores Rafa Rafa es eso Lo que yo decía Él Él Ha llegado al grupo Dando un Fum Energía A la cuadri Y eso nos viene muy bien El levantarnos Nos viene muy bien El El aire nos viene bien Y mamen Es como una guindilla Repartiendo tarjetas Buscando Es increíble Con la facilidad Miraba Y era alucinado Es una guindilla Es peor que yo Y mira que yo Pero claro Siempre digo lo mismo Y quizás hay personas Que le puede Que le puede sonar Eh mira Mira Que le puede sonar Raro o no O qué Pero yo cuando quedo Cuando quedamos con vosotros Yo quiero Quiero empaparme de vosotros Quiero absorber de vosotros No quiero que haya Ningún teléfono Eh Grabando Es verdad Ni ningún teléfono Violentando Que quizás La persona de enfrente Pueda no Sentirse así Pero yo sí Entonces Prefiero que se quede Para nosotros En ese momento Conocernos Los primeros momentos Ya luego más para adelante No pero ahora mismo Y tampoco Y al final Bueno pues sí Venga va Vamos a despedirnos Y sí que queríamos Darle las gracias Porque la verdad Es que Qué lindo Qué bonito Y qué cuadrilla Qué cuadrilla Por venirse hasta aquí Y acercarse hasta con nosotros Es que Estaban viajando Desde Jaén Hasta aquí Y después hasta aquí Cómo no Cómo no vamos a conocerlo Para nosotros Es impresionante Qué fuerte Qué menos Que puede padecer Oh pues sí Pues esas son las cosas Con las que hay que quedarse Y esas son las cosas Que Si sois el motor Que funcione esto Cómo no vamos a conocer Qué cuadrilla más bonita Estamos creando Y esto sigue creciendo Así que Vamos a seguir para adelante Y ahora nada Vamos a hacer unos recados Y luego a ver dónde Me lleva a comer mi cari Que hoy me llevará a comer Por ahí ¿No? A ti también Que no Me parece que no me queda Más la idea Es que sí Porque la hora Que no va a dar tiempo Ir a casa Y te voy a decir una cosa Otro día Quedamos con Con ellos Y yo me meto En el pantano En el pantano En el lago En el lago Es verdad Ahora no entiendo El nombre Madre mía Qué pena Vale Está loco Maricarmen Sabéis que a nosotros Los sitios de Dentro Nos solemos ir Normalmente A lo poco culturístico Solemos escudriñar Por la ciudad Y hemos llegado Aquí en Sevilla A una avenida Súper bonita Mira Me parece Súper chulo El aparcamiento Y hemos llegado A Barca Saldrío Y pone que está Desde 1966 Está en la avenida Cruz del Campo Nos hemos pedido Yo una tapilla De salpicomio Alejandro De ensaladilla De ato Y un par de montaditos Para comer Y ya os contaremos Cómo está Cuando lo traiga Os lo enseñamos Pero el barrio Súper chulo Sí Además que Hay unas cosas Muy bonitas Y se ve un ambiente Muy Sí, sí, sí Avenida Cruz del Campo Tan grueso Pero corre una brisilla Hoy Graciosa Así que nada Estamos Hemos dado un paseo Hemos estado los dos Tengo algunos Aprovechando La coyuntura A ver Qué nos traes de comer Qué pinta Mira Huevilla niña La ensaladilla Y los montaditos Ya estamos hablando Demasiado Ya estamos A ver Prueba eso A ver Cómo está Ya parece De las de casa De toda la vida Sí Tiene No sé por qué Me da la sensación De que Así que no No, de verdad Fíjate que yo Con las ensaladillas Soy bastante Deja a probar Siempre la hacen fuerte Sí Es ricasima Qué buena Vamos a comer Buenísima Buenísima Ya pues ya hemos comido Bien Bien Oye Un par de tapillas La verdad es que Muy casero Todo Sí Que nos ha Sorprendido Sí porque Respeto muchísimo Todas las franquicias Porque al final El que está trabajando Ha hecho un esfuerzo Y el que tiene La franquicia importante Para poder salir adelante Pero como las conocemos De primera mano El valorar Que el que esté cocitando Y lo que esté sirviendo Sea tuyo No por imposición De otros Al final Tiene otro Otro toque Y se agradece un montón Sí Esa cocina casera Con detalles caseros Y estamos en una zona Que me encanta No sé Son Mira No sé qué zona es Parece como un pueblo De toda la vida Universidad de Sevilla Centro Internacional No sé qué zona Yo creo que aquí Yo creo que aquí es donde Cuando vinimos a hacer el Con la charla Que dijo José Me da a mí Que era por aquí Por esta zona No sé Luego yo Ya lo miraré En el Google Y me situaré un poco Porque no sé Está súper chulo Es una zona Es una zona muy fácil De moverte Además Sí Además Hemos encontrado Aparcamientos Súper fácil A la sombra Sin pagar Sí, sí No sé Oye Que parece una zona tranquila La verdad Muy chula Muy chula Y lo que siempre decimos Y nosotros Bueno con Karol Lo hablo mucho Con Karol y Diana Ese bar De barrio De toda la vida Donde te ves al abuelo Ahí que lleva trabajando Toda su vida Ese barrio Es el que te va a poner Que está arreglado Lo han Mantienen la esencia Sí De lo que ha sido Toda la vida Pero pues lo han Pintado Lo han arreglado Lo han modernizado Pero Pero dentro de De sus cosas No Porque muy modernizado No está Porque se percibe Lo que era Pues ahora han pintado Las paredes Han mantenido la esencia De lo que De lo que era Y se ve Súper bonito No he grabado Porque evidentemente Había mucha gente Y no he grabado Pero Es ventanalidad De toda la vida De los que es medio ventanal Y la parte de arriba Se levantan La cristalera La cristalera Así que nada Me ha gustado a mí Me ha gustado Es un fresquito En Sevilla Que te torras Sí Pero Un día distinto Sí Sí Un buen día distinto Un buen día Un buen día Aprovechando Disfrutando Y Disfrutando Sí Así que nada Que vamos a seguir La ciudad No 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 ¡Hola, cua! Bueno, cuadrilla ¡Eh! ¡Qué día hemos echado, eh! ¡Qué sorpresa! ¡Qué a gusto! ¡Qué ratillo hemos echado! ¡Ay! ¡Qué increíble soy! ¡Qué bonito! ¡Qué sensaciones más buenas! Como hemos dicho ya, y es que nos repetimos mucho Pero está claro que cuando Cuando os conocemos Se llena Es como que se completa el círculo, ¿verdad? Un poco Para mí es como que, pues ya ponemos cara Ya... Claro, eso es, se completa, ahora continúa Eso es Se cierra un capítulo, por así decirlo La introducción Sí, queda que es una sensación muy buena Es muy agradable Y luego ver, pues, que... Es que me hubiese gustado Que hubieseis visto Lo que pasa que, bueno, estábamos dentro del centro comercial Tampoco iba a grabar Eso No me parecía Yo estaba disfrutando Estaba sorbiendo Y... A mamen Cómo se movía la tía por la mesa Invitando a la gente ¡Ay, qué bueno! Increíble A que se suscribiera Y se suscribieron unos cuantos, ¿eh? Y subimos unos cuantos, sí De qué manera tan linda De qué manera tan bonita Echar una mano Y... Y sobre todo Echar un rato a gusto Y conocernos Y hablar y... Y Rafa, que como yo... Como yo dije, ¿no? Bueno, le dije a él Porque... ¿Torruino? No, yo... Lo que comenté es... Porque fue la impresión que me dio Y así lo sentí Es que había entrado como un... Como un soplo de aire Un aire fresco Como un... Sí, como... Entró con mucha fuerza en el canal, ¿no? Y... Y cuando lo ve, pues... Pues es así Es que realmente es así Realmente es así Es curioso Gente de Jaén Está buscando trabajo aquí Rafa Y tiene un currículum bastante interesante Así que... Yo... Oye Sería una persona a tener en cuenta Que hay que que os diga Y que... Y que se nos hizo corto Sí Y que se nos hizo corto Estaba estructurado de una manera Yo tampoco sabía Que tampoco hablamos Pero... Pero eso Estaba estructurado de una forma Que se nos hizo corto Muy corto Se nos hizo muy corto, sí Porque... Bueno, pues a ver Que luego ellos tenían que hacer sus cosas Nosotros teníamos que hacer las nuestras Y aprovechábamos Y... Pero la verdad es que hubiéramos estado un rato más ahí A gusto charlando, ¿verdad? Y riéndonos también Y emocionándonos Y yo creo que... En poco rato Tuvimos muchas... Muchas emociones Y el hijo de Rafa Y es que... Cojonudo también De unos puntazos de jodío Me gusta, me gusta mucho Sí, pero eso Que en resumen Que... Pues eso Que muy a gusto Así es Un poquillo de calor Quizás después Después pasamos un calor impresionante No Calor que... Y eso que no era el día de más calor que hacía Pero se nota la diferencia de temperatura Con respecto a abuelo La verdad No Como que yo y me he levantado Reventada, perdida Bueno, llegamos los dos a casa reventados Reventados Qué barbaridad Vamos, que no puedo... Tenemos que hacer cosas más a menudo Sí, porque entre la... Pues eso, ¿no? La emoción La emoción y tal Luego se te crea un... Un estado Que el cuerpo se queda como resacoso Es que se queda resacoso Es que... Es que estás en una montaña rusa En los nervios de ir De preparar De cómo será Luego Las emociones de conocer De estar a gusto De... Yo eso no Fíjate Yo en ese sentido iba tranquila Sí, pero yo tenía ese punto Tranquilo, pero... Sí que es verdad Que habíamos estado en contacto con ellos Porque nos habían cargado Encargado camisetas Y bolsas y tal Y pues ya habíamos hablado más Y en ese sentido Pues como que Estaba yo como en casa, digamos No que... Pero pues... Pues eso El poner cara ahí en la emoción Y el como, como... Como... No... Nos hemos sentido Ha sido muy bonito Esperamos seguir viendo Y esperamos seguir conociendo a todos Y esperamos seguir brindando juntos por la vida Porque la verdad que es precioso brindar con vosotros Merece mucho la pena que nos conozcamos todos Así que... Nada, cuadrilla Esto sigue creciendo Y que estamos encantados de que estéis aquí Y de disfrutar de vosotros Y que vosotros estéis a gusto con nosotros Y que como siempre decimos Por vosotros Por Mami y Rafa Hombre Como no Por la vida Por la vida Y por nosotros Y acordaros Ya he dicho arriba Que parece que no Pero suma, es importante Y los anuncios y todas esas cosas Y compartir Y decirle a vuestros enemigos Se empieza ya Y también hay que hablar con los vecinos Con los amigos Con los enemigos Y cuando nos tengáis puesto Por... No sé Por volumen alto Siempre Pues yo que sé En el patio También En el autobús Sí En la calle Callate ya, hijo En la poleta Alejandro, callate Por vosotros Por la vida Y por nosotros Chau Chau Chau